Todo el mundo siente que necesita una palanca para poder prosperar, y no debe ser. ¿Por qué no se apoya al deporte como es? ¿O qué propuesta usted tiene? El panameño sigue pagando las medicinas demasiado caras. Cuando me meto a la página del Ministerio de Cultura, allí indica que cultura somos todos, pero el reggae no es parte. Educar a los artistas, darle las herramientas, ponerle la parte legal, entender los derechos de autor, o llegan a la embajada y nadie responde por ello. ¿Por qué el panameño todavía necesita una visa para ir a Estados Unidos? Flow en la Música Bienvenidos todos a una nueva edición de su podcast urbano favorito. ¡Barto! Un artista, una figura, ¿a qué tenemos hoy? Ay, Dios mío, hoy totalmente diferente. Nos fuimos diferentes, marcamos un hito, marcamos la raya. Esta es la primera vez que un canal, una plataforma de género urbano tiene a un expresidente de la calidad que tenemos el día de hoy. No voy a adelantar mucho, tenemos en las cámaras de Flow la música. Me corregiste, Nante, pero está bien, no hay problema. El 35º presidente de la República de Panamá. El señor Martín Torrijos. Gracias, gracias. Teníamos un debate, Martín, primero que todo, muchas gracias por estar aquí en las cámaras de Flow la Música. Tenemos un debate, ¿es el 35º o es el...? Número 42. 42. Alex, depende, algunos no cuentan la época de la dictadura, otros sí, entonces por eso es que varía un poco. Pero cualquiera de los dos números está bien. Ya tiene, para los cablosos tenemos dos números para la lotería. Podemos llamarlo Martín, ¿no? Por supuesto. Yo por supuesto llamarlo Don Martín, que es una zona con más flow. Sí, me sirve incómodo decirle Martín a Seca, ¿no? No, no, tranquilo. Don Martín, gracias por venir acá, por bajar al gueto. Nosotros representamos una clase popular, para nadie es un secreto, el reggae, el típico, aunque el típico está yeyé. Sí, ya, ya. No, el típico está yeyé. Sí, sí, ya tiene una, tiene... Otro target, otro target, sí. Según los bailes y todo esto. Claro, claro. Pero encantado, encantado. Bienvenido nuevamente a Flow la Música. En cada entrevista que usted da, usted dice, ser presidente es desgastante. Incluye mucho sacrificio. De hecho, la familia también se tiene que sacrificar con usted. Entonces, la pregunta del millón es, ¿por qué usted quiere ser presidente de la República nuevamente? Si usted puede estar perfectamente en República Dominicana, asoleándose, tomándose una mamaguana. Sí, descansando en la playa. Muy bonita la playa dominicana. Explíquenos, por favor. No, mira, la verdad es que, después te explico lo de República Dominicana, pero el tema es que el país no está bien. Y teniendo la experiencia de los años en la presidencia, yo siento que puedo aportar al momento histórico que estamos viviendo. Se vive en momentos críticos, un momento de desesperanza y en los próximos años recuperar esperanza, recuperar decencia, es importante y siento que puedo aportar. Y no era una opción que hace sin hacer nada, quedarse en casa. Y efectivamente, como bien dice Barto, este es un proyecto familiar. Mentira de que uno se mete en esto y la familia no se sacrifica. Claro que se sacrifica. Y para eso hay que, de alguna forma, no solo involucrarlos, pero también tener la anuencia y la voluntad de ellos de sacrificarse un tiempo más para tratar de aportar, de cambiar la realidad que estamos viviendo. Ok, entonces ellos están full apoyo. ¿Cómo fue esa parte de convencerlos? A ver, Vivian me dijo que sí. Mi hijo más pequeño me dijo, se llama Nicolás, que no está tan pequeño o nada, pero Nicolás me dijo, bueno, si me dices a mí yo preferiría que no, pero si te metes te apoyo. Daniela, que es la mayor, Daniela le encanta, a ella le gusta mucho estar con gente, le gusta la política, así que ella siempre está apoyándome activamente. Y Martín, Martín, que es mucho más discreto, más como mi personalidad, me dijo igual, si te metes te apoyo, pero no era su, él le hubiera preferido que hiciera otra cosa. Ok, 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 perfecto. ¿Y cuál fue el momento, disculpa que te interrumpa, cuál fue el momento particular que usted vio en la sociedad panameña que usted dijo que eso son? Yo debo, debo, debo tirarme nuevamente al ruedo político. ¿Qué, el momento específico, si se acuerda? Mira, hice muchas rondas, conversé con mucha gente, y hay un tema que es realmente preocupante, y es parte de lo que ustedes representan. Una juventud que está decepcionada, que no encuentra trabajo, que da igual si estudia, que no estudia, y un país como que se ha estancado. La política viene decayendo, de escándalo en escándalo, los partidos políticos, todos los que estamos en la política, para el final de cuentas, para la gente todo da igual. Y no es así, porque yo creo que no da igual, y hay que hacer un esfuerzo para mejorar la situación del país, y que jóvenes como ustedes y otros tengan la oportunidad de prosperar. O sea, llegó un momento en que nos estancamos, con mucho esfuerzo se avanza poco, y otros, con mucho más recursos, su familia avanza bien. Y esa desigualdad que hay en el país, este país que no es igual para los que tienen o para los que no tienen, es la que yo pienso, y estoy comprometido a cambiar en los próximos años. Ok, interesante. Don Martín, cuando usted terminó su periodo, del 2004 o del 2009, si la memoria no me falla, usted acabadito de salir, ¿qué fue lo que hizo? Porque la gente dice que usted se fue para la República Dominicana, que tiene negocio allá en República Dominicana, que tiene hoteles, que es sector energético. La bachatita. La bachatita, y todo lo demás. Entonces, ¿es cierto que usted se fue para allá? No, yo quedé trabajando. Te agradezco la pregunta, porque es verdad, todo el mundo dice, pero este se fue. Yo no me fui, yo siempre estaba aquí. Ahora, no creo que los expresidentes deben ser gente incómoda, de estar todo el día opinando. No, yo me fui a trabajar. Yo me atrevo a decir que soy el único expresidente que trabaja. Cuando yo salí, me fui a trabajar en la reconstrucción de Haití. En esa época, 2009, se había dado el terremoto a Haití, murieron más de 200 mil personas. El presidente Preval, que ya murió, hizo un grupo, que era un grupo consejero para la reconstrucción de Haití, y me metió. Entonces, participé ahí. Entre otros estaba el presidente Clinton, personas de distintas ramas que estábamos colaborando en la reconstrucción de Haití. Y eso me obligaba a viajar casi todas las semanas a Haití. Entonces, salía de Panamá, pero me iba a República Dominicana. En República Dominicana tenían un hub de Naciones Unidas que transportaban a personas a Haití y regresaban. Entonces, viajaba con mucha frecuencia y paraba en República Dominicana. Y en República Dominicana tengo muchos amigos, desde hace mucho tiempo. Nosotros, por lo menos, pasamos 15 años, todos los Años Nuevos en República Dominicana, con amigos. Fue una tradición. Cuando hacíamos esos viajes, claro, la gente me veía en el aeropuerto, me veía viajando, toda la gente zona libre, los vendedores, etcétera, etcétera. Y todo el mundo pensaba que yo tenía algo allá, pero no tengo nada allá. De hecho, tengo varias certificaciones de distintos años donde yo iba a impuestos, al registro público y decía, certifíqueme que no tengo nada en Haití. Perdón, en República Dominicana. Y Vivian se disgustaba por decir, hey, la culpa de esto la tienes tú porque nunca le hiciste frente a él, siquiera mentira. Bueno, al punto que hay gente que te pedía, me llamaba y decía, hey, dame un descuento en tu hotel. Y tú decías que no se ponían bravos, como, hey, este se está haciendo, no me quiere dar descuento, lo que está es duro. Entonces, llegó un momento que le decía al ente, ¿para cuándo vas? ¿Para fiesta patria? Y que sí, está lleno. Entonces, claro, esa broma que es la que Vivian no me perdona, era la que empezó a desarrollar eso. Y me he encontrado gente, bueno, de todo tipo. Y tengo unas amistades que efectivamente tienen negocios de hotel. Muchos de las amistades que yo conozco, los negocios de ellos me lo atribuyeron a mí. Y después, en la época de esa siguiente, mandaron a un señor que era, le llamaban, dije, el zar anticorrupción, que de eso no tenía mucho. Él se fue allá y se fue a la casa donde nosotros pasábamos Año Nuevo, que efectivamente es una casa grande, bonita, etc. Tomó fotos y las publicó acá diciendo que esa era mi casa. Y de aquí para adelante, me quedé con la fama de la casa, pero sin la casa. La sacaron a la casa ustedes. Sí, pues como si fuera que se fuera mi casa. Y ahí sí, en esa casa pasamos muchos años nuevos con esta familia, la cual son muy amigos y seguimos siendo amigos. Pero no tengo nada en República Dominicana y tengo mi culpa que hacer por no haber dejado, por no haberlo aclarado a tiempo. Pero no tengo ni propiedad, ni compañía, ni cuenta de banco. Nada, solo amigos en República Dominicana y muy buenos, la verdad. No, con esas mansiones cualquiera es bueno. A mí me sapearon que no, que dicen que Martín es el cuarto, la cuarta persona más rica en República Dominicana. Bueno, en estos días me dijeron, oye, ahora tú estás metido en el negocio energético allá. Bueno, mira, este cómico. El otro día me dice mi hijo Martín que tiene su negocio, que está reunido con un empresario y le dice que se lo presenta. Martín, a mucho gusto, Martín Torrijos. Y le dice, hey, tu papá vive en República Dominicana. Y entonces él se le queda mirando y dice, no, no, no vive en República Dominicana. La persona dice, hey, te lo digo yo que él vive en República Dominicana. Y dice, bueno, si me lo dices tú, está bien. Si tú me lo dices. La certificada. Pero bueno, es una leyenda urbana, pues esta que uno no la corrige y sigue ahí. Pero yo he estado aquí, me dediqué a la consultoría, he trabajado con empresas multinacionales, he trabajado con bancos multilaterales, he trabajado con organismos internacionales, he trabajado con gobiernos, he hecho esfuerzos de mediación entre gobiernos, en la parte política, Venezuela estuvo un tiempo con el gobierno y la oposición. Bueno, me he dedicado a eso desde que salí de la presidencia. Bueno, y gracias a Dios, me ha ido bien. Qué interesante que lo diga, porque yo no tenía conocimiento que usted fue parte del grupo gestor para la reconstrucción de Haití después del terremoto. De verdad que es muy interesante. No, y es sumamente interesante porque República Dominicana comparte isla, territorio con Haití, la isla española, y es un contraste económico entre una isla y todo. Creo que, sin temor a equivocarme, Haití es uno de los países más pobres de la región. Entonces, wow. Esa fue una, hombre, fue una gran experiencia. Falta mucho, mucho por hacer en Haití. Y casualmente ahora, con todos estos temas que pasan, migratorios, etcétera, se está viviendo una época difícil entre República Dominicana y Haití. Pero bueno, son experiencias que, gracias a Dios, he podido tener en el tiempo. Y allí, en Haití, estuve en eso. Y después regresé con un grupo que se llama el Club de Madrid, que es un grupo que está constituido por invitación de expresidentes y primeros ministros. Son más de 100 en el mundo. Hicimos un esfuerzo también de un acercamiento político en un tiempo. Trabajé ahí en ese esfuerzo de acercamiento político. Pero, en fin, he podido ir trabajando, moviendo de países. Uno queda especializándose en países, obviamente, que tienen problemas. Porque son naturales. Las cosas van bien. No te buscan ahí de consultor o mediador. Pero bueno, esa ha sido la experiencia hasta el día de hoy. Don Martín, su padre, el general Omar Torrijo, un hombre muy importante para Panamá, y de madre educadora, Zeni Espino, si no me equivoco. Eso es una combinación letal. Un papa militar y una madre educadora. ¿Cómo fue esa infancia? ¿De verdad fue tanta disciplina así? Mi mamá era la estricta. Mi mamá siempre fue estricta. Le debo mucho. Le debo mucho porque era la que ponía disciplina. Además, yo soy hijo único. Y no era hijo único con sentido. Era un hijo único donde me tenía mucha disciplina de todos, de estudio. Y le debo mucho esa formación a mi mamá y a mis abuelos. Pues soy producto, como lo somos muchos, de la crianza de los abuelos. Mis primeros años crecí con mis abuelos. Por eso es que es la parte esta de que me crié en Chitré y después todas las vacaciones la tuve en Chitré, compartiendo con mis primos. Y, por supuesto, por otro lado, qué más orgullo de tener un padre, un papá como el que yo tuve, ¿no? Que en el fondo sigue siendo el hombre que transformó este país realmente, que nos devolvió la soberanía, el canal. Años después pudimos ampliarlo. Pero todo lo que es Panamá hoy se debe al esfuerzo de muchas generaciones y la forma que él pudo culminar este proceso para que finalmente pudiéramos tener el canal y todo lo que ha representado para el desarrollo, orgullo de todos los panameños. Claro. Y después de todos estos años, todavía se siente que ha sido la única persona, con el respeto de todos los mandatorios, la única persona que se atrevió a hacer algo. Me explico, a dar ese empuje y somos producto de este país, es producto mucho, como usted dice, de lo que hizo su papá, definitivamente. Sí, digo, el hecho de... Claro, hoy era impensable, pues, pero los que estamos un poco más viejos, teníamos un país dentro de otro país. Por eso es que es tan sensitivo todo este tema de la mina, etcétera. Porque, bueno, escuelas, gobernadores, jueces, supermercados, bueno, todo, porque era una colonia, realmente era una colonia. Y además, una colonia que a través de los años era motivo de conflicto porque los panameños de distintas generaciones reclamaron, hey, sal, o sea, tú no tienes derecho a tener ocupado el país, no tienes derecho a explotar nuestro recurso natural, nuestra posición geográfica. Y, bueno, causó lágrimas, causó dolor, muerte. Y, finalmente, pues, en el 77, con la coincidencia del presidente Carter, en los Estados Unidos, solucionamos, lo dejamos atrás. Y hoy pasamos por ahí, entramos a Amador, y nadie sabe que no podías entrar a Amador, que tenía... Bueno, era otro país, era un país distinto dentro de nosotros. Se recuperó, bueno, y ni hablar de lo que produce el canal económicamente, pero lo que produce el canal en oportunidades para los panameños es lo que tenemos que seguir explotando de aquí hacia adelante. Definitivamente. Al principio de la entrevista, o antes que prendiéramos las cámaras, don Martín nos dice, ¿tú qué estudiaste? Exacto. ¿Tú qué estudiaste? Ahora la pregunta es, ¿usted qué estudió? Yo estudié Economía y Ciencias Políticas. Y bueno, eso fue lo que estudié en la formalidad. ¿Usted estudió en Texas, si no me equivoco? Estudié en Texas A&M. Y después he podido seguir, he estado involucrado con la universidad porque formé parte de una directiva de exalumnos que te da mucho acceso a saber por dónde va el tema de la educación, las nuevas carreras. Claro, es un sistema totalmente distinto al que tenemos nosotros. Pero hay una cosa que es admirable. Además de las competencias que hay entre las universidades, etcétera, cómo ellos van ajustando las carreras al mercado. O sea, mi hijo estudia urbanismo. Antes tenía que estudiar arquitectura para después estudiar urbanismo, otras especialidades de arquitectura. Hoy no. Hoy arquitectura, cuando entré a ver, cuando entró mi hijo, como ocho carreras. Una vinculada a la construcción, otra vinculada a los permisos, otra al desarrollo de proyectos, todo el tema de ambiente, de todo. O sea, ellos van ajustándose a las realidades del mercado. Y lo otro que te dicen es, por ejemplo, si estudiaste, qué sé yo, distribución industrial, el que se gradúa tiene X porcentaje de estar empleado más o menos con estos salarios. Hay cositas. Hombre, los sistemas son distintos en todos lados. Y el nuestro no es que sea malo, lo que hay es que ajustarlo. Pero ese tema de poder vincular las oportunidades de trabajo a la educación es fundamental para acabar con la frustración que existe. Sí, porque cuando los jóvenes están estudiando, o las personas que decidan estudiar, están haciendo su carrera universitaria, terminan, dicen, ajo, te voy a buscar un empleo. Y te dicen, necesitas tres años de experiencia. Pero si me acabo de graduar. Eso es como que no hay una dualidad ahí. Entonces, ¿qué propuesta usted tiene con eso? Mira, tenemos que tener un sistema de educación dual, porque mientras la gente se educa, también pueda practicar. Y han existido varios programas donde se hace un esfuerzo para el primer empleo. Pero realmente no ha sido un bueno, porque a uno le ha faltado tiempo. Yo creo que tienes un programa hasta dos años. Y mientras las personas están aprendiendo por dos años, el Estado te ayude a financiarte con las empresas, ese trabajo para que cojas la experiencia. Hay mucho que desarrollar en estos sistemas de la nueva educación para lo que hay. Por la parte técnica, pues, esas carreras dos años, año y medio, yo creo que son fundamentales para ir logrando que efectivamente las personas salgan y no tengan que esperar por un empleo que no existe. Mira, hay una carrera en educación para los docentes. La última vez que se hizo un concurso, eran 3.000 plazas y aplicaron 21 o 22.000 personas. Hay 45.000 docentes dentro del sistema. Algo hay que mejorar para que efectivamente podamos irlos empleando. Además, para que los estudiantes puedan tener profesores que tengan los conocimientos, las herramientas. Porque no es que los profesores sean malos, pero yo creo que no hemos sido capaces de dotarlos de las nuevas tecnologías, las nuevas fórmulas y herramientas para que puedan ir enseñando. Entonces, en educación hay de todo. Desde la falta, la parte de arriba, pues, cuando se están graduando, que muchos abandonan la escuela a través del tiempo. Tenemos que garantizar que los jóvenes no abandonen las escuelas. Y cuando vayan a la universidad, que tengan la plata para que no sea el trabajo lo que no les impida seguir preparándose. Y para los que estudian, que exista. Pues, pues, no puede estar estudiando carreras que no existan las oportunidades. Voy a hablar a título personal. Yo siento como que la educación en Panamá, un periodo o un presidente o su administración dice vamos por aquí, que tal vez es bueno, pero entonces viene el otro periodo y borra todo eso. Entonces, no hay como una continuidad. ¿Por qué se da eso? No sé, ha existido una especie de miopía. Cuando uno, cuando se llega, la gente piensa que cada cual con su librito, pero no es verdad, porque al final de cuentas es la sostenibilidad de muchas cosas lo que hace que el país avance o no. Y en educación se han dado muchos diálogos. Yo creo que ya en educación no cabe un diálogo más. Lo que falta es implementarlo. Y allí puede estar la garantía. O sea, implementando este sistema y en varios de estos diálogos hay esfuerzos donde todos han participado. Los docentes, la sociedad civil, el gobierno. Hay uno en particular donde todos participaron y hay elementos suficientes como para arrancar y darle continuidad a través del tiempo porque si no, no se avanza. O sea, todo este tema, un solo ejemplo. Nosotros empezamos un programa de inglés. Aquí todo el mundo le cambia el nombre a los programas, pero al final es inglés. Nosotros le pusimos English for Life, los otros le pusieron, no sé, Life for English, lo que les diera la gana. Pero el hecho es que se la pasan cambiándole los programas, los nombres y haciéndolos leyes. Y lo importante no es eso, lo importante es que sirva. Exacto. Entonces, por ejemplo, en ese inglés teníamos, ponte que alrededor de 300 escuelas bilingües. Pero para que seas bilingüe necesitas 10 horas de inglés a la semana. Lo bajaron a 5. Con 10 horas son dos clases. Usualmente era ciencia e inglés, ¿no? Bueno, ahora lo bajaron a 5, con lo cual, de bilingüe, si no lo volvemos a retomar, no está aprendiendo realmente inglés. Esos son los temas de que independientemente del nombre o el sello que le quiera poner un ministro o una ministra, tiene que haber continuidad, como bien has expresado. Y a título personal, creo que mucho de lo que sucede también es, y bueno que lo mencionó, es la brecha que hay entre la educación pública y la educación privada. Es algo, es totalmente disparejo, porque al graduarse, si llegas a graduarte, como usted menciona, que si se sales antes, llegas a graduarte, llegas a la universidad, la disparidad es increíble en las universidades. La educación que se recibe en las escuelas públicas es mucho menor que en las escuelas privadas, y creo que ahí uno de los... Mucho menor calidad. Más calidad, gracias. Alex, esa es la clave. La clave, para tener un país más justo, porque en verdad no es justo, no está bien, además no es justo, no es aceptable, pero tampoco es sostenible. Correcto. Entonces, tenemos que mejorar efectivamente eso, de que la educación pública sea buena o tan buena como la privada. Es un proceso, pero es fundamental eso y salud. Porque si no, entonces, esta desigualdad que hay en esta brecha entre los que pueden pagar una escuela privada y que los hijos salen adelante mal que bien, o los que están ahora... Mira, hay un disgusto grande con los jóvenes. Cuando tú le hablas, dices que, oye, todo el mundo siente que necesita una palanca para poder prosperar, o necesita una nota para que te den una beca, o te la firma el diputado, o te la firma el representante, alguien de la política, y no debe ser. O sea, si las instituciones están para servirle a todos. Correcto. Y cuando tú le planteas a los jóvenes, hey, vamos a hacer una institución que garantice becas sin influencia, lo están esperando, y eso debe ser. O sea, no debe ser una noticia nueva. Pero bueno, lamentablemente, así es que ha venido el país. La política ha venido degradándose, de cierta forma... No está hecha para los propósitos que está en la política. La política no es para rebuscarse. La política es realmente para crear los mecanismos donde todos podamos prosperar, que todos nos pueda ir mejor, y hasta ahora no lo ha sido. Y ahí todos tendremos un grado de culpa, me incluyo. Pero siento que este es el momento donde podemos cambiar eso de verdad. Y hacer un esfuerzo honesto, sin rebusca, para que podamos recuperar la confianza de que no todo es igual, ni que no estamos condenados a vivir en el fracaso o lleno de frustraciones, de rabia, y que las cosas pueden empezar a cambiar poco a poco. Es mentira que se ha arreglado todo en cinco años. Pero hay temas que son fundamentales a arreglar. Usted ha dicho algo importante. La percepción de las masas es como que política. Es lo mismo de siempre. Y voy a ser honesto. Tuvimos una entrevista de uno de los mejores productores que ha dado Panamá de música, predicador. Y yo empiezo dándole las gracias por asistir aquí al podcast. Y él me dice, no, pero es que ustedes están haciendo una entrevista que llega a muchas personas, a las masas. Deberían también hacerle entrevista a políticos. Y yo me quedé como reacción del pueblo. Como, ¿yo qué tengo que ver con...? ¿Nosotros qué tenemos que ver con política? Pero él empieza a hablar y me abre los ojos de que, hey, si tú tienes una empresa, tú necesitas un administrador. Y para tú contratarlo, tú tienes que entrevistarlo, tú tienes que conocerlo. Tú no puedes decir que contraten a cualquier persona. Entonces, Panamá es la empresa y yo necesito saber cuál va a ser el administrador. Es por eso que surgió esta entrevista, a la cual le damos las gracias. Conversamos con su equipo y automáticamente nos dijo, claro que sí, eso va. Y me interesa, de verdad. Ahora veo una percepción distinta. O sea, yo necesito saber quién va a administrar mi país. Porque tenemos que definitivamente, somos reflejo del pueblo, esa desconexión con la política porque vemos todos los días la rebusca, el juegavigo, que para poder conseguir algo tienes que conocer a alguien, tienes que firmarte algo. Entonces, es bueno escucharlo y saber su posición en eso porque realmente es diferente. Es diferente lo que usted propone a lo que vemos el día a día y puede haber un cambio. No, Ale Rizzo. O sea, seamos real y como siempre lo hemos sido en flow, la música. O sea, cuando te dicen político es algo ya negativo. Es malo, ya negativo, te ha estigmatizado. Sí, exacto. Es verdad. No, y yo lo entiendo porque además tiene razón. O sea, no es que no nos hemos ganado, no es que fue una fama injusta, pues. Si tú te vas de día a día a ver de escándalo en escándalo en el periódico, etcétera, es una fama de la política ganada. Ahora, es el tema de o nos quedamos en la descalificación permanente o construimos algo nuevo. Correcto. O entendemos que el país necesita un cambio donde exista sensibilidad, solidaridad. Y eso yo siento, como hablábamos al inicio del programa, se lo debo a mis padres también, a mi papá, a mi mamá, que era gente que tenía una sensibilidad y a todos, a mí, desde pequeño, bueno, un tema no solo de valores, sino también de que uno tiene que vivir muy conectado a la realidad que vive el país. O sea, no podemos tener gente que no comprenda qué estaba viviendo el país. Y yo en eso estoy muy consciente del momento que se está viviendo y el sentimiento este de disgusto. de disgusto, o sea, hay un cabreo que no lo entiende. Sí, exacto. Es así. No vive en el país. No, y eso, entendiéndolo, ahí es donde uno puede hacer el esfuerzo para irlo cambiando. ¿Cómo nos ganamos esa confianza de vuelta? ¿Cómo conectamos la política con la necesidad de la gente? En la asamblea se vive otro mundo, que no es un mundo real, es el mundo de ellos. Pero el mundo de los panameños está agobiado con la basura, está agobiado con los problemas de la inseguridad, está agobiado con todo el costo de vida. Son dos mundos distintos el de la política y el que está viviendo la vida, la vida diaria de los panameños. Y ese es el mundo que nosotros tenemos que abordar. O sea, la política para los políticos no da, pues ya está demostrado. Si no, estaríamos bien. Entonces, hoy día que está de moda el tema de las alianzas, alianzas para repartirse entre los políticos, no, yo creo que la alianza es para resolver los problemas. Pero bueno, eso es harina de otro costal ahí. Sí. Y muy buena harina. Le decía a Alex, me dice, porque el tema principal de nosotros es la industria musical y la entrevista a artistas. Pero me dice Alex, hey, ¿y cuál alianza hará Martín? Entonces, ahora mismo se está dando mucho lo que son los featureings, lo que son las alianzas entre artistas. O sea, que en un mismo tema cantan hasta cinco artistas. Entonces, en nuestro idioma, Alex Reis me dice, hey, Bartó, ¿cuál es el featuring que hará Martín? ¿Con quién hará el featuring Martín? ¿Con quién hará ese featuring? ¿A quién va a montar en el mismo ritmo Martín? Pero bueno, la música, no sé si es más fácil, la verdad, pero ya entendieron la colaboración. Claro. Exacto. Y ahí los artistas se desean una manera más. Nosotros disfrutamos la música, la cultura, etcétera, y ganamos todos. En la política no es igual. Pues en la política, si tú metes dos que piensan distintos, no produce lo mismo. O sea, en la música puedes tener incluso que cante géneros distintos, pero se entiende y se produce algo que todos lo disfrutamos. En la política no, en la política, por sumar uno, hay un ejemplo claro. Hay uno que está de acuerdo con el contrato minero y otro que está en contra de la minería y son aliados. Eso no suma, porque la gente no es tonta. Sí, no se va a dar cuenta. Esto se está poniendo de acuerdo, pero si en los temas esenciales del debate de hoy no se pone de acuerdo, no da. Yo no puedo traer a cualquiera solamente pensando porque, hey, este tiene, qué sé yo, 100 mil adherentes, que nadie tiene los adherentes que firman. Eso es otra historia, pero son 100 más 100, son 200. No, no. 100 más 100 puede ser menos. Puede ser que pierdas algo de lo que tú tienes por juntarte. Entonces, el featuring este de la política hay que llevarlo con más calma que... Pero mire, le voy a dar un dato. No se crea. Yo creo que es lo mismo porque cuando un artista dice, voy a colaborar con fulano, a veces ni siquiera tienen una amistad, pero ellos dicen, vamos a hacerlo por el negocio y porque el género crezca. Entonces, yo entiendo que Panamá es nuestro negocio y aunque tengan cuestiones y diferencias, deben ponerse de acuerdo. Bueno, la capacidad de ponerse de acuerdo para el país, sí, para los problemas. Lo que no creo que pueda partir de la base de que si no pensamos en ese país primero y qué queremos para el país, cómo lo vamos a conducir y después tocaría pensar que los panameños decidan quién puede liderar ese proyecto. Pero no es así, porque aquí ahora todo el mundo está pensando es quítate tú para ponerme yo, pero si en el fondo discutir qué es lo que vas a solucionar. Ahí es donde yo creo que es diferente la parte esta de la política porque no debe sumar porque la gente no, la gente sabe, la gente sabe cuando es un tema para intereses particulares, para su propio beneficio, para... Pero usted está peor que los artistas cuando nos marean, cuando le decimos y qué, pero con quién. No se ha decidido. No se ha decidido. Esa es la respuesta. Nos mareó. Nos mareó. Nos mareó. No tiene, no tiene nombre, apellido, ni partido en particular, pero con los que realmente podamos entendernos sobre qué país queremos construir. Y no solamente dentro de los partidos políticos, porque ese es el otro error. O sea, hoy día todos los partidos políticos que están sumando parecieran buenos, pero hace un par de semanas, el mes anterior nos estaban dando palo a todos. Todos estaban recibiendo el mismo palo. Ahora dije, ah no, tienen que ponerse de acuerdo, pero si hace un mes decía que ninguno servíamos, ahora por qué tenemos que ponernos de acuerdo. Porque hay una presión electoral de tiempos para cumplir y el país no tiene, el país va diferente a los tiempos electorales de las reglas de la elección. Yo siento que ahí hay que ser responsable. En la práctica habrá alianzas y en la formalidad habrá otras. Yo creo en la alianza práctica más que en la alianza formal. Y creo que están, el otro día dije una frase y después me reclamaron, están formando un Frankenstein porque se están dejando presionar por los tiempos que es a final de septiembre para formar alianzas y no realmente en la necesidad de una alianza para cambiar y transformar el país. Eso no camina. O sea, aquí no le puedes tirar a la cabeza un tema el pie del otro. Ey, no, no. O nos ponemos de acuerdo o no va a funcionar. O no va a funcionar nada. Explíqueme algo. Usted está inscrito en el PRD pero corre por otro partido. Sí. El PP, si no me equivoco. Más pequeño. ¿Cómo es eso? O sea, perdón mi ignorancia, ¿no? No, no, para nada. Válido. Pero ¿cómo es que usted está en otra casa y va a comer en otra casa? ¿Cómo es esto? Bueno, a ver, está bueno. Mira, entre las conclusiones y las conversaciones que tuve dentro del PRD no hay, lamentablemente, porque además fue el partido que fundó mi papá, fue el partido que me hizo presidente, yo milité ahí, fui secretario de la Juventud, secretario general, todo. Pues mi vida política fue dentro del PRD, pero ese era otro PRD. El PRD de hoy es el PRD que está secuestrado porque los dirigen, son los intereses de la Asamblea, son los intereses de la rebusca, son los intereses del negocio para los que los dirigen. Entonces, ese partido, alejado de sus bases y alejado de la sociedad, del resto de los panameños, perdió credibilidad. Y era muy difícil dentro de ese partido, lamentablemente, porque además ni siquiera practican la democracia, que uno pudiera llegar e iniciar un nuevo proceso de construcción de un país distinto. Y por eso, con dolor, pero siendo crudo ante la realidad de que ese partido secuestrado que hace lo que quieran para imponer un candidato al gobierno, aunque no tenga ninguna posibilidad, porque vamos a perder, o sea, van a perder. Ese partido no daba las garantías. Yo estuve en el 2004 en una alianza con el Partido Popular y llegamos al gobierno juntos y encontré el instrumento, me abrieron las puertas para poder presentar una nueva oferta electoral. Pero efectivamente, la gente dice, oye, pero tú eres PRD, ¿cómo corres por el PP? Ahora me amenazan que me van a votar, tratan de intimidar, me están votando gente. Pero yo creo que esta dirección del PRD perdió la perspectiva de que los panameños tienen dignidad y que por más que amenacen, por más que traten de intimidar a uno, no da resultados. O sea, ¿qué miedo le puedo tener a esta dirigencia tan desprestigiada que lo único que le interesa es su bolsillo y no el resto de lo que están viviendo los panameños? Entonces, por eso es que quedé trabajando en el PP. ¿Y estaría dispuesto, Martín, en un futuro a ser la figura de unir nuevamente el PRD que está tan separado? Sí, la idea es que pasando las elecciones, yo lo que planteo es vamos a recuperar el país primero y después vemos la recuperación del PRD. Pero ese es el orden, no es al revés. No es al revés. Ahí hay gente que cree que todo es el PRD y no el país. Ese fue un movimiento interesante porque es como que el país primero ustedes denle con su partido y después hablamos después. Después vemos si se corrige lo que se puede corregir. O sea, yo creo que es lo importante es volver a retomar no solo el PRD, que los partidos tengan mucha validez. O sea, para que tenga validez tiene que plantearse lo que la gente está planteando. Los partidos se han divorciado del PRD no solo se divorció, el PRD enterró la decencia, expulsó al torregismo para los que somos torregistas, el PRD perdió toda la solidaridad. El PRD de hoy con su directiva y con este gobierno realmente están iba a decir un dicho popular pero me lo voy a aguantar. Se lo va a reservar. Me lo va a reservar. Pero están apuntando fuera de donde deben estar apuntando. Ok. Usted mencionaba cuando hablaba de Haití el tema migratorio y hay un tema muy importante en Panamá que bueno en el 2004 cuando usted fue presidente no había la migración que se da en Panamá. Esto es algo efectivamente nuevo. La gente pasando por el tapón de Darien los inmigrantes esa situación tan precaria que se vive en el Darien con los inmigrantes venezolanos haitianos y de todas nacionalidades perdón. ¿Cuál es su perspectiva referente a la migración en Panamá que se da por el tapón de Darien? Mira cuando nosotros llegamos en el 2004 el problema era distinto no teníamos la capacidad ni las instituciones ni la fuerza para salvaguardar el territorio entonces teníamos incursiones de la FARC ¿qué hicimos? Ey, vamos a dibujar qué necesitamos y necesitábamos unas nuevas instituciones de seguridad pública y ahí diseñamos lo que fue el Servicio Nacional de Fronteras que son los que están ahora mismo controlando la situación migratoria porque en ese momento como lo conoce la gente Cenafront teníamos que tener y hicimos también el aeronaval entonces creamos eso los dotamos de equipo los capacitamos y ahí pudimos hacerle frente en ese momento incluso estábamos preocupados por las dos fronteras porque no se podía prever este flujo del sur hacia el norte como tristemente se está dando con tantas personas pero sí prevíamos que la economía de Panamá con la ampliación del canal iba a ser un imán de atracción de personas para venir a trabajar a Panamá sobre todo Centroamérica entonces ves que el Cenafront área de acción Darien área de acción la otra frontera con Costa Rica porque en ese momento teníamos flujos centroamericanos hacia Panamá y eso hay que volverlo a hacer hay que volver a sentarse a diseñar nuevas instituciones en materia de seguridad la única que quitaron fue el servicio de inteligencia porque después ustedes vieron todo el tema del espionaje de estar metiéndose en la comunicación de la gente y el escándalo que todavía ahí está dando vuelta nosotros prohibimos hicimos una institución profesional en materia de inteligencia para poder ayudar a combatir no solo el crimen organizado sino las amenazas que pudiera tener el país y eso el gobierno siguiente lo eliminó y quedó en la bochinchera que ya sabemos pero ahora hay que volver a crear nuevas instituciones hay ministerios que no son operativos entonces que el ministerio de desarrollo agropecuario para la parte de los productores no cumple con su deber nosotros creamos acá en la parte de las ciudades y en la parte social el ministerio de desarrollo social para darle coherencia y poner todas las políticas sociales en un mismo ministerio desde que desde que nosotros salimos no puedo decir que fue la última vez porque seguro que han habido algunas instituciones nuevas que se han creado pero de sentarse a repensar que instituciones necesitamos para que el país pueda prosperar no se ha hecho y eso requiere de políticas públicas o sea no a ver es fácil y te voy a contestar la pregunta no se me ha olvidado pero es fácil pensar de que todo es nuevo cuando no cuando no lo es no es lo mismo administrar cuando hay escasez que cuando hay abundancia ustedes han ido creciendo ven como es el esfuerzo y cuál es el esfuerzo usted ahora lo mismo es en el país nosotros nos tocó hacer la tarea para arreglar las finanzas públicas porque no había plata estábamos viviendo más o menos lo mismo que ahora todo era deuda todo iba para planilla y nada iba para inversión si no hay inversión la vida no le cambia a las personas eso nos va a tocar hacer de nuevo nos va a tocar sentarnos a rediseñar corregir los errores ver cómo hacemos que la plata vaya dirigida a donde se necesita a cambiarle la vida a las personas a generar empleo a mejorar la condición de salud y de educación para las personas pero regresando en el tema migratorio si yo creo que hay un resentimiento a los panameños porque el tema migratorio muchos sienten que le está afectando el empleo muchos sienten que le está le puede estar afectando la seguridad y para eso es que el país tiene que tener coordinación con el resto de los países porque un solo país no resuelve su problema migratorio tiene que resolverlo en conjunto entonces no puede ser que Panamá se perdió del mapa internacional aunque a mí me decían el muñeco que pasea pero era importante porque yo hubiera podido estoy seguro hubiera estado en Colombia hablando con los colombianos y decir espérate tenemos una frontera común como es tu parte de la colaboración como hablamos con los ticos como convencemos a los Estados Unidos cuáles son los países que están sacando estos inmigrantes y qué hacemos para que este flujo se interrumpa porque bueno todos en el camino nos vemos afectados y por supuesto la situación que se da dentro de los Estados Unidos pero y además todo esto ya está vinculado también al crimen organizado pues trata de personas en fin totalmente y es triste lo que se está viendo porque bueno al final de cuentas hay que proteger la población panameña pero también no se puede perder la solidaridad con los que pasan por aquí si me gusta que usted siempre habla de diálogo vamos a sentarnos vamos a sentarnos aunque entiendo que también la acción es importante porque diálogo sin acción es para eso no lo tengamos usted hizo una reunión con el gremio de la música invitó a artistas productores no nos invitaron a nosotros no 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 lo chifiamos si lo chifiamos nos chifiaron pero saludos a Slayer me hizo llegar unas cuantas notas de lo que allí se habló me pareció bien interesante que se habló de cultura se habló de seguridad jurídica se habló de muchas cosas ¿cómo se le ocurre a usted sentarse con el gremio de los artistas? mira tú sabes que algo que se ha perdido yo estoy de acuerdo contigo diálogo por diálogo no da sobre todo cuando son para resolver problemas inmediatos pero diálogos para entender lo que están viviendo los otros son importantes o sea yo no puedo pretender arreglar los problemas que no lo siento entonces hay que realmente sentarse con el resto de la sociedad para entender lo que se está viviendo y así lo hicimos con los artistas porque claro decía creo que era David decía ey la cultura no es un hobby no es que a mí me gusta pintar yo pinto o a mí me gusta cantar no no aquí hay hay un negocio hay identidad hay miles de componentes que se dan a la cultura y por eso me senté con ellos porque para mí es importante entender sobre todo todo este tema del género urbano de la industria musical que puede ser una industria que ayuda que ayuda a generar empleo a sacar a gente de la calle de la violencia o sea hay una manera de encaminar a las personas a través de de la cultura de la música en fin esa fue la esa fue la idea para entender los problemas que tenían lo que cuesta cómo el Estado puede colaborar cómo el Ministerio de Cultura se ha quedado corto en muchas áreas cómo todo este tema de educar a los artistas darle las herramientas ponerle la parte legal entender los derechos de autor cómo se sienten solos cuando tienen que ir a un trabajo afuera pero llegan a la embajada y nadie responde por ello a la embajada de los Estados Unidos que hay muchos muchos contratos que se pueden dar en Estados Unidos ese tema de cómo hacemos que el gobierno tenga políticas e instituciones eficientes para resolver los problemas en este caso la cultura era lo importante y también entender cómo pegas una canción por ejemplo y todo lo que pasa y la perspectiva de los DJ con la perspectiva del artista y por qué unos tienen una visión distinta al otro eso me enriquece mucho y me enriqueció pero además quedan compromisos ahí pendientes ahí me ha faltado darle seguimiento a esa reunión o sea que ojalá hagamos otra y yo me aseguro que estén ustedes porque la experiencia es valiosa pero eso es estas son las alianzas si esperamos esa invitación y por favor que no se repita más no no ya tomamos nota ya pero tiene que estar en el mundo diplomático si discutiendo un poquito más lo que allí se planteó el tema del reggae en español hay una cada artista que viene aquí tiene un sentimiento como que hey Barto el reggae en Panamá es parte de la cultura hay un desapego de parte de la cultura cuando me meto a la página del ministerio de cultura allí indica que cultura somos todos pero el reggae no es parte de ese engranaje a nivel gubernamental a nivel del ministerio de cultura ¿por qué? yo creo que nos ha faltado apertura además el reggae ha aportado mucho yo creo que Panamá ha ganado su ranking en la contribución al desarrollo del reggae y toda esta música urbana que se ha venido generando desde hace tiempo y no soy un experto pero bueno cuando comienza con el general en fin somos los fundadores nosotros somos los fundadores duele al que le duele nosotros somos los fundadores del reggae en español muchos quieren discutir es que no hay discusión para nosotros no hay para nosotros definitivamente pero yo siento que ahí es donde donde el ministerio de cultura tiene que tener amplitud a ver cultura no es solo la pollera que es un componente sin duda importante reconocido del cual nos sentimos orgullosos pero yo estoy seguro que también nos podemos sentir orgullosos de las contribuciones que da el reggae y como le abrimos las puertas a los artistas que interpretan que todo este género urbano es importante que se está generando y Panamá tiene que aportar entonces es como la suma de todo lo que tenemos que hacer y lo que hay que tener es las personas y la institución que realmente entienda eso y que no cierre puertas sino que también las vaya abriendo porque esa diversidad en la parte artística nos hace realmente un país distinto al resto de los demás o sea aquí conviven muchísimas culturas con sus expresiones todas son valiosas no hay una más que la otra exacto y ojo no estamos hablando simplemente del reggae estamos hablando de la música típica también porque el ministerio apunta como al folklore en sí correcto pero la música típica ha sufrido evoluciones positivas donde es mucho más bailable y todo lo demás yo realmente no veo que eso se incluya como tal allí tiene que haber un conjunto de música con la parte cultural sí y eso puede ser una manera de también de exportar productos panameños o sea no es solo agricultura no es industria es cultura o sea esa industria la cultura mira lo que significa para muchos países mira los colombianos como venden sus géneros de música porque no lo podemos hacer los panameños porque no podemos promocionar los tipiqueros porque en un viaje del presidente a un lado no se llevan a distintos géneros de música en un viaje que se yo reggae en otro típico diferentes géneros y tenemos buenos cantantes obviamente ni hablar de los de los famosos pero pero si tenemos un capital humano importante que puede contribuir y que puede dar a conocer el país de otra forma que no sean solo escándalos que panamá pay perjuicio y eso y tenemos una buena cara de panamá por presentar que todavía no se ha hecho claro que sí eso impacta también la la economía y el turismo va va yo creo que la música va de la mano de la cultura del turismo pero usted tocó un tema interesante en esa reunión que fue la ayuda en la embajada de eeuu cada vez que nosotros tenemos un tema de que quien fundó el reggae aquí en panamá perdón de quien fundó quien fue el que hizo el reggae en español si puerto rico panamá no hay discusión fue panamá señores digan lo que digan tiene que decirle a la embajadora también porque es puertorriqueña exacto si de eeuu panamá es puertorriqueña exacto disculpa disculpa no fue mi intención no mentira mentira pero el punto es que se habla siempre como que no que que los puertorriqueños como son estados asociados de eeuu valga la redundancia ellos tienen facilidad para entrar promover trabajar en eeuu y nos llevaron ventaja a comparación a los panameños que tuvieron que tramitar una visa entonces el panameño como que esa es la gran ventaja de puerto rico ahora mi pregunta es y perdón si sueno ignorante no sé mucho pero mi pregunta es nosotros tenemos una relación entiendo yo muy buena con eeuu de muchos años de hecho su cultura está impregnada en nosotros nosotros somos una especie de spanglish esto está prit esto está cool increíble y la pregunta es ¿por qué el panameño todavía necesita una visa para ir a eeuu o sea eso a mi no lo entiendo no me cabe en la cabeza bueno yo siento bueno las necesidades de ellos de todo el problema migratorio que están teniendo al final de cuentas determinaron que países necesitan visa o no yo creo que eso ya depende de la política interna de los eeuu del país pero yo siento que para los temas de los artistas puede haber un mecanismo de colaboración porque claro cada país determina quién puede quién entrar o no pero esto es una especie esto es una visa de trabajo temporal o sea alguien va hace su presentación paga sus impuestos lo que sea y regresa y creo que eso es fundamental y ahí puede haber un mecanismo de colaboración del ministerio de cultura con la embajada dando cumpliendo con los requisitos que pide eeuu pero ayudando a resolver los problemas cada vez si va solo no es lo mismo que tú vayas y alguien te diga bueno si hay un contrato de trabajo aquí está y el gobierno está involucrado un consulado allá pone o sea no es una manera de irte a los estados unidos y quedarte allá vas a trabajar y regresa claro yo siento que ahí hay mucho que se puede colaborar entre las instituciones del gobierno y la embajada de los estados unidos y el artista yo creo que ahí ha faltado esa comunicación que estábamos hablando ese diálogo esa parte quien la maneja un canciller si pero al final de cuentas yo digo que es como el complemento entre lo que tú le tienes que presentar a la embajada de los estados unidos porque bueno cada país pone su requisito y como el gobierno puede colaborar que necesita si nosotros certificamos el consul también apoyó y se dio cuenta de que efectivamente está el festival que se yo ayudar con los requisitos para que no vaya solo porque además me comentaba en esa reunión que es hasta como intimidante yo creo que no debe ser intimidante vas ahí a un trabajo y yo creo que ahí te puedes sentir o te debes sentir respaldado porque tu gobierno te está ayudando y esperar y esperar la respuesta de la embajada de estados unidos si te aceptaron o negaron la visa porque eso es lo otro estamos hablando de que exacto estamos hablando que es un proceso que tienes que pagar y te lo pueden denegar y todas las oportunidades de trabajo que te podían se te podían dar en estados unidos ya las perdiste y hay que entender que para la parte de música de estados unidos un mercado importante no queda otra el tamaño del mercado también cuenta y bueno hay ventaja con toda hora todos estos temas digitales etcétera bueno ustedes saben más de esto que mucho más que yo pero eso no reemplaza la oportunidad de llegar a ese mercado establecer las relaciones los contratos las asociaciones estos que estabas hablando con distintos artistas y yo siento que hay bastante que se puede colaborar si hay bastante creo que esa reunión no estuve no tuve el placer de estar y además restregado tres veces yo necesito que usted le duela eso pero creo que se puede resumir en educación porque estamos hablando de temas legales estamos hablando de acerqueamiento con ministerios estamos hablando porque hay un tema puntual que usted dijo la música saca o contribuye a sacar jóvenes de riesgo social hasta adultos que deciden ser cantantes que pueden estar en malos pasos contribuye con la economía con el turismo o sea es una industria entonces siempre me dicen hey Panamá tiene unos talentos a otro nivel por allí no hay industria no hay industria musical y en eso es que hay que trabajar me decía predicador hey estos pelados nuevos que están cantando ellos te hacen dos mil cuatro mil dólares a la semana pero eso eso parece ser positivo pero sin administración no hay ningún tipo de educación financiera donde lo lleva ellos entonces todo pienso que que queda en educación si y no es tan difícil pues yo creo que es un grupo manejable y estableciendo programas para ver exactamente donde se requiere es lo que hablamos la parte legal pero también hay una parte de educación financiera alguien y estaban diciendo que también necesitábamos espacios para prepararse en maestrías de música pues de la carrera cómo desarrollar la industria musical que nos faltan todavía más más expertos y algunos de ellos estaban con toda la voluntad de hacerlo claro usted decía que por ejemplo pueden el gobierno puede dar contratar personas que sepan de cómo registrar tus canciones de Spotify todas estas redes sociales y ponernos al día con todo esto pero con tanto hablar de música nunca le preguntamos que usted escucha que usted baila ¿cuáles son sus géneros? ¿cuáles son sus géneros musicales? me gusta me gusta la salsa me gusta me gusta merengue me gustan las canciones de Juan Luis Guerra me gusta Juane ahí está Juan Luis Guerra Dominicana Dominicana pídame el descuento que cae Dominicana no me gusta distintos géneros ahora la musicana en la casa es Daniela Daniela la que mantiene al día con todos los conciertos que viene quien es el artista esa es la que prepara realmente lo pone al día con todo todo el tiempo todos los días y ya que a usted le gusta hablar de República Dominicana porque vamos a hablar vamos a hablar ya vamos para Dominicana vamos para Dominicana entonces bailaba bachatita como es Alex bachatita y como el brinquito del pie si el brinquito del pie que dicho sea paso no sabía bailar bachata hasta de viejo ya de grande porque nunca me gustó bueno cierto disculpa no quise decirlo de esa forma pero a la que estaba de mayor pues de mayor si no no si claro yo bailo una buena bachata con Vivian ahí de vez en cuando hay que filmar si si porque yo no me imagino a Don Martín eso me pasó factura porque ahora el típico está en su apogeo y adivina yo no se baila típico no puede ser no se baila típico ah no y soy de madre y mi mamá es Dominicana ah no mira entonces por eso la pregunta siempre insistente de Dominicana si si mi madre es Dominicana le mando un beso a la señora Patricia saludo a la señora Patricia tengo una pregunta referente a a también algo un tema muy puntual que ocurre en Panamá en cuanto a las medicinas sabemos que ven pusieron un proyecto de ley llegó a primero segundo tercer debate el proyecto de de las medicinas para bajar el costo pero pusieron otro proyecto delante de ese y entonces el panameño de a pie el normal sigue pagando las medicinas demasiado caras versus países aquí vecinos Colombia que las medicinas están mucho más económicas como es su su visión que propuestas tienen para bajar el alto costo de las medicinas es tanto el tema de la medicina que para muchas familias a veces o compras medicamentos si alguien se enferma o comes o no comes o pagas la escuela y no debería ser una opción la salud no debería ser una opción no lo es no debería serlo ahí lo que hemos planteado es establecer una agencia nacional de medicamentos que compre todo para acabar con el juegavío porque dentro de la industria hay un juegavío los mecanismos de compra hay un juegavío dejan que se desabastezca para después hacer compras directas cuando compran todo en conjunto es más barato pero ¿por qué no lo hacen todo el tiempo? hay un juegavío permanente en el tema del medicamento y los panameños no tienen medicamentos baratos y lo que tú dices o sea la gente va y los los que tienen oportunidad de mandarlo a comprar afuera lo hacen el otro día estaba en las mañanitas no en Tucumán y me dice una señora que se gastó 20 dólares ese día el día anterior porque fue de de agencia del seguro a tres lugares y le costó 20 días y no consiguió el medicamento y era un medicamento de esos que son importantes que necesita tomate a diario pues y eso no es justo nosotros hemos planteado y he planteado que con la agencia nacional de medicamento vamos a romper el juegavío en la industria del medicamento yo honestamente con toda sinceridad te digo que yo no llegué para proteger el negocio a nadie o sea yo voy a pisar los callos que hay que pisar porque después de haber sido presidente si Dios y los panameños me dan esta oportunidad no es para dejar el país igual y estos son los temas que no han hecho que el país prospere no han hecho que el país sea justo y es la parte que hay que hay que romper o sea en medicamentos hay un tema que hay que sentarse y hacer algo nuevo porque lo que hay no funciona y no podemos seguir hablando de leyes y leyes y leyes sino yo creo que estas leyes tienen que traducirse en acciones y estamos agarrando los mejores ejemplos Colombia que tú lo mencionaste no va a decir dominicana para que no Colombia hicieron una reforma eso no es que estaba así de siempre miraron donde estaban los problemas cuáles eran los problemas entre las farmacéuticas la distribución etcétera y plantearon una solución que funcionó nosotros estamos viendo ejemplo de Colombia con las personas que hicieron esa transformación ese momento para que nos ayuden a guiarnos y asegurarnos que efectivamente los panameños van a tener medicamentos a precios accesibles que le alcance la plata para poder comprar medicamentos si y hablando de de tema de salud don martín alerris yo buscando en google me encontré con lo siguiente de acuerdo con especialistas las actividades físicas y deportivas reduce el estrés los trastornos del sueño depresión ansiedad y otras alteraciones se siente una falta de interés en los gobiernos al deporte porque no se apoya al deporte como es o que propuesta usted tiene Bartu últimamente está más interesado en el negocio de la construcción de instalaciones deportivas que en el deporte correcto o sea tú puedes ver que se gastan 50 millones en un estadio de béisbol pero no hay liga de béisbol no se promueven las ligas de la escuela no hay no hay no se está buscando esa cantera de deportistas que si se requiere de infraestructura porque en todas las disciplinas se requiere de infraestructura softball el caso de Colón donde ganan ganan fútbol y no hay estadio de fútbol ganan béisbol y no hay estadio de fútbol y la gente en Colón tiene un un prototipo que es bueno para el deporte pero pero no no se explota y ahí los hermanos Daily por ejemplo me han estado dando ideas de cómo ellos creen que el deporte puede ayudar efectivamente a sacar gente de la calle a crearle una nueva perspectiva eso ha faltado hoy día están mucho más interesados en hacer plata a través de las licitaciones de infraestructura deportiva que en desarrollar el deporte eso es que cambian no es una mezcla si se requiere infraestructura ahora no todas las infraestructuras deportivas que se requieren son de 100 millones de dólares totalmente 50 millones de dólares y aquí los precios de ahora de la construcción en temas deportivos es increíble y como no le dan mantenimiento que es lo peor cada 7 10 años tienen que hacer la nueva ¿cuántas veces vamos a reconstruir el Rommel? dime ¿cuánto costó la última grama del Rommel? eso habría que que se yo esa grama tiene que ser medicinal para los precios que le estás metiendo si definitivo si si a esto lo preste altísimo pero es que el panameño bueno y Panamá en sí no hay una cultura de cuidar siempre vamos a dejar dejamos que se deteriore y después cambiarlo cuando el el cuidar algo sale mucho más económico que volver a construir lo que usted dice yo siempre me encanta el fútbol y le decía a un compañero lo que pasa en Panamá es que falta categorías inferiores infraestructura en las categorías inferiores pero no en no en infraestructura como usted acaba de decir sino en jalar a los jóvenes en formación en formación vamos a educación vamos mucha gente y se veía mucho antes cuando yo estaba pelado mucho más joven se dice decir que iban los profesores de fútbol abucate a tu casa te traían a tu casa pero ellos tienen que tener ese recurso humano y obviamente económico para poder hacer eso y eso es lo que falta pero Alex como un deportista se siente como un deportista se siente cuando va a competir por ejemplo con un atleta de Estados Unidos el ve que tienen masajista el ve que tienen que le llevan una alimentación el ve que esto que esto como 50 personas para que ese atleta tenga éxito y represente el país y el panameño va solito con el pasaje hermano exacto y a veces no lo tiene la gente se la pasa haciendo rifa buscando apoyo para irse a representar al país no puede ser no están claras las prioridades y eso es lo que ha pasado en el país los intereses de hacer plata va por encima de los intereses de servirle a las personas y en el deporte no ha sido la excepción lamentablemente es la norma pues el país se iba perdiendo en el sentido de que lo que determina cual es la inversión pública no es la necesidad de la inversión no es una carretera es quien la construye entonces tu ves provincias donde le han hecho de todo y otras donde no le han hecho nada porque el diputado aquí tiene influencia porque el diputado es el que construye porque el diputado dice que compañías se la hacen o sea no quiere decir que las obras no se necesitan pero no puede ser o sea ya 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 vamos en sería el país vamos a dedicarnos a que efectivamente tengamos equidad que tengamos justicia y entre todos empecemos a darle un giro ahora todos tenemos que cambiar o sea no es solo el gobierno tiene que cambiar todos tenemos que cambiar porque el juegabío no es bueno ni para el gobierno ni para uno tampoco entonces bueno esa es la etapa donde estamos o recuperamos esto o lo perdemos yo apuesto que lo podemos recuperar no si definitivamente mire que usted tiene un punto allí interesante que se habla mucho de construir invertir construir infraestructura infraestructura se hacen carreteras por ejemplo el tema de panamá oeste me tocó hacer una entrevista en panamá oeste yo vivo en la ciudad y hay tranque pero yo llego relativamente temprano a mi casa cuando tengo compañeros que salen a las 4 del trabajo y llegan a las 8 allá en panamá oeste entonces se habla de que no que se está haciendo carreteras se está haciendo carreteras mi pregunta es la siguiente y las inversiones para que esa para que panamá oeste ya no sea una ciudad dormitorio donde están porque siempre como que la migración como que se unca la vía para que vengan y vayan con facilidad pero siento como que las otras provincias no se invierte plata mira es que este hay una falta como de plan hay una falta de planificación no como hay una falta de planificación y vamos a tener el el metro yo me comprometí llevarlo hasta Chorrera pero independientemente lo que va a pasar es que llegamos al mismo embudo pues no va a estar el túnel vamos a tener que esperar no sé un par de años más de lo planificado el puente no lo empezaron a tiempo entonces toda esta provincia de Panamá oeste todavía no va a resolver entonces bueno habrá que tener algo de creatividad para resolver los problemas con transporte organizar el transporte y ver como las personas no tienen que estar describiendo lo que Díaz ha descrito de horas en el tráfico llegando acá hay gente que viene y duerme acá esperando que sea la hora del trabajo que se salen más tarde gastas más gasolina más tiempo perdiste el día entonces esa es la parte de lo injusto y lo injusto no solo es en que las familias dependan de influencia o que no puedan prosperar sino también de lo injusto de las inversiones públicas o sea este tema de que se determine dónde se invierte por el negocio de alguien es imperdonable este gobierno tiene muchas cosas que realmente no se les puede perdonar porque este tema de jugar con la salud de los panameños garantizarle negocio a las empresas y no garantizar la salud de las personas mira para que comience un tratamiento de cáncer a veces se demora cuatro meses tres, cuatro meses una persona con un cáncer agresivo en tres, cuatro meses puede haber perdido la vida eso no es justo y no puede ser que para la asamblea tenga 70 millones de dólares más y para el hospital oncológico no existe no existe dinero y que de repente de un plumazo el director del seguro ordene obras por 200 millones de dólares y no quiere decir que no se necesita pero porque no existe una licitación porque es mantener la rosca los intereses el beneficio entonces bueno esos son los temas que yo Dios primero quisiera cambiar a partir del próximo año bueno Martín nosotros le damos las gracias de verdad que sí de verdad ha sido bien enriquecedora esta este conversatorio este podcast tirando cinta la gente que ¿cuál es el concepto de un podcast? conversar conversar para nosotros wow felices que una persona de su calibre ex presidente de la república con aspiraciones a ser presidente pues no visitar aquí en el gueto así que muchas gracias y compartir sus ideas y compartir ese pequeño la forma de que usted ve Panamá y antes de despedirnos quería preguntarle algo hemos hablado de tantas cosas malas de Panamá yo sé que ya se suscribió a Flor Lamuso no no yo sé que ya se suscribió su hija lo va a poner a suscribirse seguro que sí el camarógrafo que nunca le digo a Don Martín de nosotros pero está bien y es fanático hemos hablado de tantas cosas que Panamá tiene que cambiar y cosas incómodas en Panamá pero como usted ve o qué cosas buenas Don Martín Torrío ve de Panamá mucho mira la capacidad de la gente de inventarse ustedes son un buen ejemplo y ustedes encontraron un nicho donde desarrollarse están creciendo están ayudando otros artistas eso es solidaridad eso es capacidad de encontrar una manera de ganarse la vida de hacerlo bien de hacerlo con dignidad de aprender en el proceso y estoy seguro que este ejemplo de ustedes lo encontramos en muchas áreas de la vida de los panameños los panameños somos gente buena somos gente honesta lo que nos falta es ponernos de acuerdo en temas esenciales y echar para adelante que es lo que yo siento que podemos hacer hay razones para estar optimistas hay razones para estar cabreados como dijimos pero también hay razones para estar optimistas porque con muy poquito de ponernos de acuerdo y de apostar en el momento y en la dirección correcta esto cambia para bien así es definitivamente señores dale me gusta suscríbanse comparten la entrevista que aquí en Flow La Música tuvimos a Don Martín Torrigos mi gente nos fuimos Flow La Música Don Martín Barton nos fuimos gracias Barton Flow La Música Flow La Música